licenciado buenas noches compañero Luis buenas noches bienvenido un gusto tener en el aula bienvenidas a todos buenas noches dicen doña Marita ¿cómo está? buenas noches dicen Blanquita ¿cómo está? ¿cómo le iba? buenas noches dice Jorge ¿cómo está? un gusto saludable bienvenido buenas noches ¿cómo está compañerita? buenas noches saludable entonces los cuentos días se los declinamos desde neo Garb cruzó Bueno, señores, señores, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente de ciencias sociales, bienvenidos, un gusto tenerles en esta presente aula virtual, en el desarrollo laboral de la clase, bienvenidos a cada uno de ustedes, y como es de costumbre, vamos a iniciar con la presentación de las actividades correspondientes a la tarea correspondientes al documento que ustedes tienen de su tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número nueve, la independencia de América, correspondiente al tema tres, la independencia de los Estados Unidos, vamos a ver el día de hoy, y la revolución francesa, la crisis del antiguo régimen, correspondientes al al tema número tres. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones en función de la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad nueve, tema número tres, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras biografías, si es necesario. Responda a las siguientes preguntas, dice. La primera dice, responda, ¿a qué aspectos de la economía de las trece colonias atribuye al movimiento independentista de los Estados Unidos? La siguiente pregunta dice, identifique el tipo de motivaciones, económicas, políticas, religiosas, filosóficas, por las cuales en el siglo dieciocho se desarrolló la industria. Y por último tenemos, responda, entre los motivos de la revolución francesa, ¿cuál prevalece según su opinión? Los ideales de libertad e igualdad, o las aspiraciones de poder de la burguesía. Ustedes tienen que analizar para dar la respuesta en la pregunta número tres, tienen apenas tres, tres preguntitas dentro de la presente tarea, así que por favor, todas las respuestas tienen que estar fundamentadas del porqué, si ustedes ponen la primera, la primera opción, tienen que decir el porqué, o si ponen la segunda opción, tienen que indicar el porqué. Siempre en todas las respuestas que ustedes aporten a las tareas, tienen que estar fundamentadas, tienen que estar indicando el porqué de tal o cual acción. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada, la rotulación de la hoja es fundamental, ya saben cómo tienen que desarrollar esta actividad, deben de leer también de leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de las actividades de de la presente tarea. Recuerden, estamos en la unidad número nueve con el tema de la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa, la crisis del antiguo régimen, correspondientes a la semana tres de fecha veintitrés de octubre del dos mil veintitrés. Esa tarea permite entregas desde el veintitrés de octubre, la fecha límite de entrega es del treinta y uno de octubre, y la fecha de publicación de la calificación será desde el cinco de noviembre del dos mil veintitrés. Tienen todo el tiempo ya no tan amplio, pero sí tienen un tiempo prudencial para poder entregar y desarrollar esta tarea. Que les deseo suerte en el desarrollo de esta y el resto de actividades que ustedes tienen planteadas para la presente semana. Y vamos a iniciar tratando un tema fundamental que es la independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América prácticamente no fue el ejemplo a seguir de todos los territorios americanos que se encontraban bajo el dominio de los diferentes imperios europeos, los cuales se habían distribuido los territorios a fin de estructurar diferentes colonias, los procesos de dominio. En lo que hoy es Estados Unidos prácticamente pugnaban por el poder tres, tres potencias, entre ellos estaban los ingleses, tenemos los franceses, y también parte de los de los españoles también estuvieron pugnando sobre este territorio. Pero los dos imperios más importantes que estuvieron presentes dentro de los procesos de conquista, de dominación de lo que hoy es los territorios de Estados Unidos, fueron los ingleses y los franceses. Dentro de esto nosotros vamos a ver una serie de etapas en cuanto a los momentos más precisos, más importantes dentro de este proceso de independencia. La independencia de Estados Unidos en la época colonial, los territorios británicos en Norteamérica se concentraban en la costa atlántica de los actuales Estados Unidos. Las colonias tenían una próspera economía agrícola y un intenso intercambio comercial con Gran Bretaña, a quien le vendían tabaco, algodón y arroz en un principio. En cuanto a la causa económica, a mediados del siglo dieciocho estalló la guerra de los siete años entre Inglaterra y Francia. Inglaterra venció, pero terminó con problemas económicos, por lo que la corona británica impuso, sin consultar a los representantes de las diferentes colonias en lo que en en territorios americanos, nuevos tributos al ingreso de productos británicos para recuperar los gastos que produjo esa guerra. La presión hizo que la mayoría de los impuestos se eliminaran, excepto la del té, y por eso se desarrolló una un aspecto fundamental dentro de este proceso de rebelión que fue el el motín del té de Boston que hemos de ver más adelante. A pesar de ello, la tensión aumentó y en mil setecientos setenta y tres se produjo lo que les había dicho, el famoso motín del té de Boston, en el que colonos asaltaron un barco de té inglés y arrojaron la mercadería a la bahía de Boston. Las autoridades reales impusieron el estado de excepción y restringieron el poder político a todos los colonos. En cuanto a las medidas políticas, a pesar de las prohibiciones entre mil setecientos setenta y cuatro y mil setecientos setenta y seis, se reunieron dos congresos continentales. En el primero se presentaron las primeras ideas independentistas a partir de los textos de John Luke y los ilustrados. En el segundo se nombró a George Washington como jefe del ejército y se declaró la guerra. Dentro de este contexto estalló la guerra. La primera victoria rebelde fue en Zaratoga. Esto motivó a Francia y España a ayudar a los independentistas con tropas y también con dinero. No siempre estuvo el imperio español también apoyando a todos estos procesos. Obviamente con la finalidad de ampliar todos sus territorios y colonias. En cuanto a las consecuencias de la revolución en mil setecientos ochenta y uno, los ingleses fueron derrotados en Yorktown y en mil setecientos ochenta y tres se firmó la paz de Versalles, con la que Gran Bretaña reconoció la independencia de las trece colonias y este territorio se convirtió en el primer país soberano del continente americano. Las repercusiones de este hecho se pueden denotar de la siguiente manera. Se derribaron las trabas mercantilistas de la corona británica, eso quiere decir que se eliminaron todo tipo de impuestos que en relación a la compra y venta, a la importación y exportación de productos que venían tanto del viejo continente, de lo que es el imperio británico, o o viceversa la salida también de los productos desde América hacia Europa. La burguesía ascendió como clase dominante, se estableció un sistema federal bajo un sistema de democracia republicana, se propagó el ideal independentista en el resto de América y se celebró la decadencia de los regímenes monárquicos tanto de Francia y de España que obviamente pasaron de monarquías, empezaron ya a constituirse como estados independientes, ya tenían otras estructuras mucho más sociales, por así decirlo, donde el pueblo obviamente tenía también la mayor parte en cuanto a la toma de decisiones y el control de los países. En cuanto a la revolución francesa, mientras en el ámbito económico se gestaba la revolución industrial, el pensamiento político europeo del siglo diecisiete, se vio influido por el movimiento intelectual denominado la ilustración, se veía sus ideas amenazadas durante el siglo diecinueve. Obviamente las ideas de la burguesía, de las clases dominantes con la implementación de este idealismo, de este proceso de ilustración, obviamente determinó nuevos cambios en cuanto al orden de gobierno. El pensamiento ilustrado se basaba en el uso de la razón que permite al ser humano entender su entorno y establecer leyes. Entre las principales ideas que en las cuales se asentaron este proceso de ilustración, del idealismo de la ilustración, podemos mencionar a los derechos naturales, a la organización social y a los principios políticos. En relación a los derechos naturales, de por naturaleza, prácticamente cuando hablamos de derechos naturales, son los que están apegados o que nacen desde la religión. En la religión nosotros tenemos una serie de preceptos en los cuales se va identificando lo bueno y lo malo y desde ahí se establece de una forma natural también lo que una serie de reglamentaciones que de forma cotidiana los seres humanos han ido aplicando para mejorar su calidad de vida. Dentro de estos derechos naturales nosotros podemos mencionar a la libertad, que es la autonomía individual, la igualdad, todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones y de derechos, que son los derechos naturales. Mientras que en relación a la organización social, podemos mencionar al contrato social, los seres humanos renuncian a algunos de sus derechos naturales para asumir libertad de libremente las reglas sociales que le garantizan la integridad y el derecho a la propiedad. Prácticamente si nosotros vemos este, esta idea de la ilustración se basa principalmente en la evolución del derecho, prácticamente es la evolución práctica o la praxis del derecho. El derecho tiene dos conceptualizaciones, el derecho naturalista, que es el derecho natural, y tenemos el derecho positivista, que es el derecho positivo. El derecho naturalista, como les había dicho, nace desde el punto de vista de la religión, nace de determinar lo bueno, lo malo, de una forma natural del hombre, mientras que el positivismo nace de todas las leyes que va organizando el hombre para el convivir social. Es por eso que dice que en la organización social aparece el contrato social, donde los seres humanos renuncian a algunos de los derechos naturales. Algunos derechos naturales no pueden estar establecidos dentro del derecho del derecho estructural, del derecho positivo, de las leyes escritas. Entonces, por tanto, los seres humanos renuncian y adoptan estas reglas sociales. Las reglas sociales son todos los códigos, lo que nosotros tenemos escrito o preescrito, por ejemplo, en el Ecuador nosotros tenemos el código civil, el código laboral, el código penal, y toda la reglamentación. Esas son las reglas sociales. ¿Qué les garantiza la integridad y el derecho a la propiedad? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el código civil, ahí se establece el libro de las, en relación al, a la posición, uso, disfrute de la, de las cosas. Entonces, ahí tenemos el derecho a la propiedad. También a la organización de clases, por su riqueza, y no por su grupo étnico, las castas. Y a través del conocimiento, la humanidad puede progresar indefinidamente. Y obviamente dentro de lo que establece el artículo veintiséis de nuestra constitución, que es lo que nos dice que el ser humano puede estar inmenso, inmerso, en todos los procesos en cuanto a la capacitación, en cuanto a la formación, a la autoformación, durante toda su vida. Eso quiere decir que el hombre puede estar constantemente progresando indefinidamente, que puede estar preparándose, que puede estar autopreparándose, una serie de cosas que el Estado lo permite. Y en cuanto a los principios políticos, todo Estado se basa y se fundamenta en la división de poderes. ¿Cuáles son los poderes? Todo Estado, desde el inicio de las sociedades, tiene tres divisiones de poder, lo que es la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. En nuestro Ecuador, a partir de la evolución de la constitución del dos mil ocho, se establecieron dos niveles más en cuanto a los poderes del Estado. Nosotros tenemos el poder legislativo, que está representado por la Asamblea, el poder ejecutivo, que está representado por el presidente de la República, el poder judicial, que está representado por los jueces fiscales, la Policía Nacional, el Consejo Nacional Electoral, que es quien se encargó de organizar las elecciones, el proceso electoral que hemos pasado, y tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esos son los cinco poderes que ejerce el Estado, o que posee el Estado, en este caso, nuestro Estado en actualidad. Pero los básicos, los que se establecen dentro de todo Estado moderno, son los tres, son los pilares fundamentales, el legislativo, el ejecutivo, y el judicial. Y en relación a la soberanía, el poder no proviene de Dios, ni se hereda, sino que reside en el pueblo, prácticamente él. En este caso, en la ilustración dice que el poder recae directamente en el pueblo. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, la política y las estructuras políticas son del pueblo y para el pueblo. Entonces, ahí prácticamente el este este movimiento filosófico de la ilustración le determina todo el poder de decisión al pueblo. Somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes, somos nosotros en caso de que no lo haga bien, que tenemos el poder para sacarlos, y así sucesivamente. Eso en cuanto a las bases en los principales, las bases principales en las cuales se se fundamenta la idea de la ilustración. Desde mil sete cientos ochenta y nueve, Francia vivió una revolución política que pretendió derrocar el régimen monárquico y llevar el poder de ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad impulsados por la burguesía. La sociedad francesa pre-revolucionaria estaba estratificada. En primer estado estaba el clero, en segundo estado estaba la nobleza, y en el tercero estaba el pueblo o la población representada por los burgueses. Mientras la nobleza no pagaba impuestos, se sometía a leyes especiales y ostentaba los cargos administrativos más importantes. Las cargas fiscales estaban sobre la burguesía y la clase trabajadora que tenía muy pocos derechos. Estos tres grupos se reunían en los estados generales que el rey convocaba en casos críticos o excepcionales. Además, Francia padecía un déficit crónico en sus cuentas que se acrecentaba por el gasto de las guerras contra Inglaterra y el apoyo económico de la independencia de los Estados Unidos. En mil setecientos ochenta y nueve, el estado llano instaló la Asamblea Nacional Constituyente, y desde entonces con avances y retrocesos, las ideas ilustradas se impusieron sobre el régimen absolutista en toda Europa y también en América. La ilustración se impuso como ideal político y la burguesía tomó totalmente el poder. Ese mismo año fue la declaración de los derechos del hombre y también de la sociedad ciudadana. Nace la primera etapa de los derechos humanos. Tras el triunfo de la revolución y su expansión gracias a las conquistas de Napoleón Bonaparte, en gran parte de Europa, los los ideales burgueses influyeron en las constituciones políticas, el derecho y la economía de casi todo el mundo. Todos tenemos la influencia de esta gran etapa que fue la revolución francesa, donde prácticamente nacen todas las estructuras sociales en las cuales el hombre también detenta derechos fundamentales a nivel global que la mayoría de las de los estados a nivel global los han reconocido obligatoriamente. En cuanto a la crisis del antiguo régimen, se conoce como antiguo régimen a la estructura política, eso quiere decir a la monárquica, social, estratificada y económica mercantilista en Europa y sus colonias americanas durante los siglos diecisiete y dieciocho. A finales del siglo diecisiete, tras siglos desreinados de Habsburgo, de Austria, ascendió el trono y reinó bajo el nombre de Felipe V durante los años mil setecientos mil setecientos veinticuatro, el primer rey de la casa de Borbón en gobernar España. Los Borbones establecieron reformas para superar el déficit económico español, por las cuales se modificaron las relaciones hasta entonces establecidas entre colonias y metrópoli. Los americanos ya no serían vasallos de la corona, sino directamente de la de la metrópoli. Se liberalizó el comercio, se establecieron más impuestos y el poder de los virreyes fue delegado a las alcaldías y también a las gobernaciones. Para mil ochocientos ocho ascendió al trono Fernando Sexto, también de la casa de los Borbones. Pero ese mismo año Napoleón invadió España y nombró rey a su hermano José I Bonaparte. En cuanto a las juntas soberanas de gobierno, estos hechos precipitaron la aplicación de ciertos principios liberales y constitucionales en España y en sus colonias. El pueblo opuesto a los Bonaparte, tanto en España como en América, se organizó en juntas soberanas de gobierno. Esas sostenían que en ausencia del rey la soberanía para gobernar pasaba a manos del pueblo. Seguidamente se organizaron milicias que a manera de guerrillas lucharon contra los franceses y se reunieron en Cádiz. Con la representación de todas las juntas, inclusive de América, estos representantes eran electos de forma censitaria. Esto quiere decir de acuerdo con las riquezas que poseía. Pero aún así significó un avance en las aspiraciones de los blancos criollos para tener mayor poder político. Así, entre 1808 y 1814, España vio su propia guerra de independencia contra Bonaparte. En América, las juntas lideradas por la élite económica e intelectual proclamaron su fidelidad a Fernando VII. En la práctica, estas juntas tenían como fin preservar el territorio de cualquier invasión francesa. Sin embargo, terminaron siendo el semillero de los movimientos independentistas de América, debido a que, una vez derrotados los franceses y restaurado en el trono a Felipe VII, éste se apresuró a establecer la monarquía absolutista del siglo anterior y a eliminar la constitución y la obra reformadora realizada en su ausencia por las cortes. Eso despertó el descontento de las élites criollas en el continente americano, que ya gozaban de mayores libertades económicas y de más poder político, y obviamente esto originó que también se desarrollara, se originara todos los procesos en relación a a las a los diferentes ideales de liberación de los territorios que se encontraban bajo el imperio o bajo el dominio de todos estos imperios. A continuación vamos a ver una una pequeña cápsula en cuanto a la historia de los derechos humanos. Vamos a ver una breve historia de los derechos humanos, la declaración de independencia de los Estados Unidos de América durante el año mil setecientos setenta y seis. El cuatro de julio de mil setecientos setenta y seis, el Congreso de Estados Unidos aprobó la declaración de independencia. Su autor principal fue Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el dos de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña, más de un año después del estallido de la guerra de la revolución de Estados Unidos, y como la declaración anunciaba que las trece colonias americanas ya no eran parte del imperio británico, el Congreso publicó la declaración de independencia de varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso en gran formato que fue distribuido ampliamente y leído por todo el público. Filosóficamente la declaración hace énfasis en dos temas fundamentales, los derechos individuales y el derecho de revolución. Esas ideas derivaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenció en particular en la revolución francés. En cuanto a la constitución de Estados Unidos de América durante el año 1787 y la Carta de los Derechos de 1791, escrita en el verano de 1787 en Filadelfia, la constitución de Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Es la constitución nacional escrita más antigua en uso y define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones y los derechos básicos de todos los ciudadanos y aparecen los derechos de los ciudadanos como tal. Las primeras diez enmiendas de la constitución, la Carta de Derechos, entraron en vigor el quince de diciembre de 1791, limitando los poderes del gobierno federal de los Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en el territorio estadounidense. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada entre las protecciones legales que brinda la declaración de los derechos le prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de religión y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado por cualquier delito capital o crimen reprobable garantizaba un juicio público rápido y con un jurado imparcial en el distrito en el cual ocurrió el crimen y prohíbe el doble enjuiciamiento. Es decir, que si ya fue juzgado, no puede ser juzgado doblemente por el crimen que ya obviamente se determinado ciudadano fue castigado. Entonces aquí nosotros podemos ver una serie de derechos y libertades que ya se establecen y que fueron prácticamente la parte fundamental también para la creación y la estructuración del resto de constituciones a nivel del resto de territorios. En la Gran Colombia si nosotros observamos y la primera constitución en la cual se establecía también la estructura de la Gran Colombia también tuvo o se fundamentó en parte de estos derechos que estaban establecidos en esta primera constitución de los Estados Unidos. Fue el ejemplo, fue el modelo a seguir por el resto de estados, por el resto de territorios en el suelo americano. A continuación vamos a ver un poco más algunos eventos importantes en función de la independencia de los Estados Unidos. Proceso en el cual las trece colonias atlánticas de América del Norte se independizaron de Gran Bretaña durante el año mil setecientos setenta y seis. ¿Qué fue la independencia de Estados Unidos? Se llama independencia de Estados Unidos el proceso por el cual las trece colonias atlánticas de América del Norte se separaron del del imperio británico en la segunda mitad del siglo dieciocho. El conflicto entre la corona británica y sus colonias norteamericanas se dio en mil setecientos sesenta y tres al finalizar la guerra de los siete años. Para financiar los gastos provocados por la guerra la corona adoptó un conjunto de medidas que afectaron los intereses de las trece colonias. Prohibido el avance de los colonos hacia las tierras conquistadas de los franceses, Canadá y Luciana implantó el monopolio comercial sobre el té y otros productos y estableció diversos impuestos. Después de declarar infructuosamente por la derogación de estas medidas los colonos hicieron un movimiento independentista que culminó el cuatro de julio de mil setecientos setenta y seis cuando el segundo congreso continental reunido en Filadelfia proclamó la independencia de los Estados Unidos. Esa no fue reconocida por Gran Bretaña que envió tropas a América del Norte para recuperar los territorios que se encontraban perdidos. Así se inició la guerra de la independencia durante la cual los Estados Unidos fueron apoyados por España y Francia que buscaban recuperar los territorios perdidos durante la guerra de los siete años. En mil setecientos ochenta y tres Gran Bretaña admitió su derrota y firmó el tratado de París por el cual reconoció la independencia de los Estados Unidos. En cuanto a las causas y consecuencias de la independencia de Estados Unidos podemos mencionar vamos a iniciar mencionando las causas. Las principales causas de la independencia de los Estados Unidos fueron las que podemos mencionar a continuación. Primero, la guerra de los siete años durante mil setecientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres en la que los colonos norteamericanos participaron en la lucha contra las posesiones francesas en Canadá y Luciana. Los colonos quedaron decepcionados por la prohibición de Gran Bretaña de que pudieran ocupar los territorios arrebatados por los franceses. La imposición por parte de Gran Bretaña e impuestos a las importaciones de diversos productos para que los colonos solventaran los gastos provocados por la guerra. Otra de las causas fue la masacre de Boston. En mil setecientos setenta terminó con el asesinato de varios colonos por tropas británicas. Los colonos baleados exigían la eliminación de los nuevos impuestos. Otra de las causas fue el cierre del puerto de Boston y la prohibición del derecho de reunión decretado por los británicos en mil setecientos setenta y tres luego de que algunos colonos disfrazados de indígenas arrojaran al mar el cargamento de té de varios barcos. Es esos buques pertenecían a la compañía de la de la corona otorgó el comercio monopólico de ese producto. La negativa del gobierno británico a aceptar el argumento de los colonos de que no era justo que les impusieran nuevos impuestos y aquellos no tenían representantes en el parlamento londinense. Eso fueron unas causas en cuanto al por las cuales se desarrollaron el la independencia de los Estados Unidos. En cuanto a las consecuencias, ¿Qué es lo que pasó? Entre las principales consecuencias de la independencia de los Estados Unidos se puede destacar las siguientes, el debilitamiento de Gran Bretaña, que tras la pérdida de sus colonias norteamericanas, reorientó las bases geográficas de su imperio colonial hacia Asia, África y también Oceanía. La sanción de la constitución estadounidense en 1787, que estableció la forma de gobierno republicana, representativa y federal, y la creación de tres poderes independientes entre sí, el ejecutivo, legislativo y judicial que habíamos hablado anteriormente. La consagración de derechos elementales inspirados en los ideales de la ilustración, pues estos se basaban en libertad de expresión, de prensa, de reunión, además del derecho a petición de las autoridades y la posesión de armas, pero ninguno de estos derechos regía para los esclavos. Tenían determinadas limitaciones todavía. El inicio de un proceso de desarrollo económico que posibilitó la creación de un poderoso mercado interno y la expansión territorial hacia el oeste en busca de materia prima para alimentar el incipiente desarrollo industrial, la incidencia de independencia de los Estados Unidos en el desencadenamiento de la revolución francesa, debido a la grave crisis económica provocada en Francia por el apoyo militar dado a los colonos rebeldes en suelo americano. Y por último, la influencia de los Estados Unidos ejercieron sobre las colonias hispanoamericanas, al servir como inspiración y modelo para los criollos que deseaban terminar con el dominio español en América. Esas fueron las consecuencias que desataron la independencia de los Estados Unidos. Esta es una pequeña cápsula histórica de este evento bastante importante que permitió a nosotros también generar los procesos de liberación y también la construcción de una carta suprema, que es la constitución donde se establecen nuestros deberes y también se establecen nuestros derechos. Es la carta fundamental en la cual todos y cada uno de nosotros, si nuestros derechos como humanos, como personas, son violentados, nosotros recurrimos a este documento fundamental para hacer prevalecer o para que se restituyan los derechos que fueron violentados o suspendidos. Estas son las características y la explicación que hemos tenido en base a este tema fundamental histórico en relación a la independencia de los Estados Unidos, que sirvió de mucho o como espejo o como fundamento para el resto de liberaciones que también se desarrollaron en el resto del continente americano. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final, tienen todo el material necesario, toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar, para que ustedes puedan completar su tarea que tienen establecida y estructurada para la presente semana. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Lice. Gracias, compañeritos, una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.